Fue fundado en 1564 por la corona española. Se llamó primero Hospital de San Pedro, después Hospital de Jesús, María y José, y en 1635 Felipe II le entrega el hospital a los hermanos de San Juan de Dios. Ellos habían llegado en 1596 y habían tomado el hospital de Cartagena. Los hermanos tuvieron el hospital de 1635 al 1 de enero de 1835. En ese periodo, durante esos 200 años, el hospital fue una obra piadosa, se sostuvo con legados y con limosnas. Tuvo un incremento muy grande de propiedades y descensos en esos años. En 1835, la provincia de Bogotá comienza a administrar el hospital. El hospital se vuelve un lugar de refugio para contagiados y heridos entre ese año y 1868. La universidad recibe el hospital el 31 de diciembre de 1867, acabada de fundar la nacional. Lo recibe el doctor Antonio Vargas Vega, nombran en el 68 un grupo de clínicos de la universidad, dos profesores de patología, patología interna, patología externa, un profesor de farmacia. Y en el 69 constituyen el servicio científico del hospital, que fue la junta que dirigió los destinos del hospital durante muchos años. Fue una junta muy importante porque organizó la medicina hospitalaria y es la junta que dirige, además, toda la ejecución del primer plan de beneficencia pública que se realizó en Colombia. A finales de 1868, Ancisa le hace un informe al presidente sobre la marcha de la universidad y particularmente al decirle cómo ha funcionado la Facultad de Medicina y las prácticas en el San Juan. Ancisa le dice, bueno, este es un hospital de caridad, pero hay que privilegiar el plan educativo propuesto por los liberales. Yo le pregunto, ¿qué prefiere? ¿La caridad o la instrucción? Nosotros estamos de acuerdo con la instrucción. O sea, el grupo de personas que debe ser hospitalizada son personas que porten enfermedades que le permitan a los estudiantes un aprendizaje claro. En el 69, cuando se constituye la beneficencia de Cundinamarca, Murillo Toro organiza los primeros desarrollos de esa beneficencia y el servicio científico del hospital define cuál es el tipo de enfermos que deben ir a los asilos de caridad, a los asilos de indigentes, a la casa de recogidos y de niñas huérfanas y quiénes se deben quedar en el hospital. La relación de la Universidad Nacional con el Hospital San Juan de Dios se inicia al año siguiente de fundada la universidad. Es decir, en 1868 se abre la Facultad de Medicina, que estuvo regentada en sus inicios por el doctor Antonio Vargas Reyes, que fue en mi concepto el médico más ilustre del siglo XIX. Desde este momento se establece una simbiosis entre el Hospital San Juan de Dios y la Universidad Nacional de Colombia. Simbiosis que favoreció a ambas instituciones. Por un lado, a la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional le permitió contar con un campo de práctica clínica ideal, inicialmente para la Facultad de Medicina, luego también para la Facultad de Enfermería y más adelante la Facultad de Odontología. Para el hospital le permitió prestar unos servicios de altísimo nivel científico, es decir, ambas instituciones se favorecían. Esta unión se mantuvo de manera ininterrumpida durante 130 años. El Hospital San Juan de Dios llegó a ser el mejor del país y uno de los mejores de Latinoamérica. A su vez, la Facultad de Medicina fue la mejor del país y también una de las mejores del continente. Gran parte de la historia de la medicina en Colombia se escribió en los pabellones, quirófanos y laboratorios de San Juan de Dios. Allí expigaron las figuras más ilustres de la medicina colombiana. Como la academia y la administración van de brazo, el Hospital San Juan de Dios llegó a ser un hospital universitario modelo. Para quienes nos formamos en él, era un valor agregado en nuestra hoja de vida profesional el incluir que nos hayamos formado en el Hospital San Juan de Dios. De tal manera que el aporte de San Juan a la medicina colombiana ha sido muy grande. Esta medicina de alto nivel tuvo su apogeo, su edad de oro, yo diría que en las décadas del 50, 60 y parte del 70. Fue cuando más se conoció la medicina colombiana, la Facultad de Medicina y por supuesto que el hospital. Cuando yo digo que parte de la historia de la medicina colombiana está en San Juan de Dios, es porque allí se llevaron a cabo, fuera de esa labor formativa de médicos, enfermeras y odontólogos, muchas investigaciones, muchos trabajos originales, cirugías importantísimas. A finales del siglo XIX, los grandes profesores comenzaron a esbozar las especialidades en la medicina. Es decir, a surgir la cirugía y dentro de la cirugía subespecialidades. Una de ellas, por ejemplo, la ginecología, que era parte de la cirugía, se independizó y allí se abrió el primer servicio de ginecología del país, en San Juan de Dios. Lo mismo la maternidad, la obstetricia, la pediatría. Que yo me acuerde, la primera cesárea, por ejemplo, se hizo en San Juan de Dios, en Bogotá, se hizo en San Juan de Dios. La primera ovariectomía, el primer trasplante renal se hizo en San Juan de Dios. ¿Cuál fue el hospital de San Juan de Dios? El hospital de San Juan de Dios tuvo una característica muy significativa, yo diría que muy hermosa, que fue un hospital de Caridad. Por eso dependía de la beneficencia de Cundinamarca. Allí los enfermos no pagaban. Que es, si uno lo compara con lo que pasa ahora, entiende muchos de los problemas que existen actualmente. Enfortunadamente, a partir del mediado del año 70, la situación financiera del hospital, que estaba a cargo de la beneficencia de Cundinamarca, se fue a pique. A tal punto que hubo que cerrar el hospital en el año 99, en 1999. Desaparecida, no la beneficencia porque existe, pero sí el vínculo hospital-beneficencia, y ya en manos de la universidad, va a ser otra cosa, el hospital. Ya no va a ser de Caridad, tiene que ser un hospital que entre a competir con las demás instituciones de salud dentro del gran sistema de salud colombiano. Va a ser una EPS, o una EPS, EPS-IPS. Tiene que la universidad funcionar como una EPS, prestando servicios a través de EPS, que sería San Juan de Dios. Eso obligaría a una estructura especial y a una organización especial, muy distinta a la anterior. Por eso algunos consideran que no se justifica reabrir San Juan de Dios, porque ya no sería lo mismo. Los que conocimos la Edad de Oro del Hospital San Juan de Dios, pues añoramos si quisiéramos volverla a vivir, a revivir. Pero sería otra cosa distinta. Yo justificaría la reapertura de San Juan de Dios si se mantuviera con ese espíritu de servicio a la comunidad. No como una institución para hacer plata ni para obtener beneficios personales de los médicos, de los cirujanos, sino de prestarle buen servicio a la comunidad como se le prestó en aquella época. Yo creo que es posible, porque la Universidad Nacional, que es una universidad pública, es muy sensible a lo social y su hospital tendría que funcionar con esta característica de servicio a la comunidad.